Don Eusebio, usted siendo chico tuvo la oportunidad de participar de alguna minga, me contó en alguna ocasión. ¿Por qué no me cuenta acerca de las mingas? Sí, claro, diría como Miranda, no más como se dice, pero no por trabajar. Bueno, que es que otra cosa también allá, desde chico se comenzaba ya a colaborar en la familia, ¿no? Así que ya sea para llevar agua, para llevar el caballo, bueno, y esas cosas, ¿no? Claro que yo como minguero diría no, no he participado, pero sí he visto, he visto y bueno, ¿cómo viene el trabajo ese de minga? Reúnen varios vecinos que a veces vienen de lejos a trabajar cuando se hace alguna cosecha, como sea del trigo, cosecha o siembra también y cosecha de maíz. Y bueno, a veces están un mes, dos meses cosechando maíz, pero no en un solo lugar. A veces están una semana en uno, una semana en otro, otro y así, pues toda esa gente va pasando junto a cada parte de cada uno. Pero claro, la minga se entiende de que el dueño del sembradillo, diría así, de darle de comer y posada al obrero que está trabajando. Y ese se hace pago con, bueno, algo con plata y algo con mismo grano, diría, porque antes se consumía mucho el grano en el valle. Cada uno se llevaba lo que podía cargar en la espalda. Claro, con la espalda y bueno, porque era una costumbre, diría, una costumbre que no era reparable nada, ¿no? Trabajaba desinteresadamente la gente, ¿no? Sin ningún interés de plata o que yo ahí trabajo más días, como no, no, no. Después otro, por ahí, póngale que haya trabajado más días, pero sabía que estaba con déficit, diría, ¿no? Entonces, por ahí tocaba que le devolvía al otro en otro trabajo, en otro, no en el mismo. Entonces, siempre las cosas iban... Se iban acomodando. Esquilibradas, pero en una forma tan pareja, diría, que nadie se aprovechaba de nadie. Y estaba incluida la diversión al trabajo también. Efectivamente, claro, en la hora del almuerzo, a la noche, a la cena, después de cenar, bueno, esos cuentos, esos cantores, ahí, bueno, cantaban, qué sé yo, bueno, este... Siempre era divertido, siempre era divertido, sí, yo iba justamente más por escucharlo, como se dice, en criollo, a los viejos, contar sus cuentos, sus andanzas, sus picardías, si se quiere, así también, ¿no? Así que era lindo, era lindo.